Este audio está hospedado en iVox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com. Unidad 2. Los artículos. ¿Todavía no aprendiste inglés? No. ¿Por qué? ¿Pero qué esperas? Dame un segundo. Aquí tienes gramática popular para aprender inglés rápidamente. Bien, aquí estamos en inglésradio.com. Muy bien, Fernando. Estaba dormido, ¿eh? Oye, oye, ya sabes que estamos estrenando sección porque es muy importante, si quieres aprender a hablar inglés, por lo menos tener unas nociones básicas de la gramática del inglés o del idioma que estés estudiando. Sí, por supuesto. Bueno, la gramática realmente ha sido siempre una tortura para todos los que hemos estudiado, tanto en inglés como en español. Pero aquí nuestros especialistas, Francisco y Susan, especialistas en inglés, nos van a ayudar a aprender la gramática del inglés de una manera súper entretenida, divertida. O sea, nos prometen hasta cantar, jugar. Bailar también. Y es por eso que le hemos llamado a esta sección gramática popular. Para que lo prenda todo el mundo. A ver, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a esta linda cápsula que estamos estrenando. ¿Cómo están, Francisco? ¿Susan? Muy bien. Gracias, Fernando. Hola, Paco. ¿Qué tal? Hello, Susi. Hello. Thank you for having us. Muchas gracias. Hola, Paco. Hola, Fernando. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hola también, Francisco, sí. Bueno, ¿qué nos cuentas hoy? Hoy creo que tenemos el artículo determinado T. Eso que no tiene nada que ver con... D, Paco, D. Ah, ya estaba pensando en tomar el T. El T, no, no. A ver, ¿de qué se trata esto? Que lo hablamos permanentemente todo el tiempo. Claro, hoy hablaremos de los artículos. ¿Qué son los artículos? Bueno, los artículos son unas palabritas que ponemos delante de los sustantivos o nombres. Un sustantivo, un nombre, es la palabra con la que nos referimos a personas. Pues, por ejemplo, el director. The director. A animales, por ejemplo, el perro. The dog. Fernando. Paco. Y también a cosas, pues, por ejemplo, la mesa. The table. Esta palabritas que hemos puesto delante de cada palabra es lo que llamamos el artículo. Ese es, entonces, el de. Sí, el famoso T-H-E, que se pronuncia de. Bueno, yo lo pronuncio para ti, entonces, Paco. De. Ahí está. Ahí está. Muy bien. De. The bug. De. 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 En español los artículos, los conocemos todos, son el, cuando nos referimos a algo que es masculino y singular, la, los y las. Lo fácil aquí es que el artículo determinado es siempre invariable, es decir, no cambia nunca. No importa que sea masculino o femenino, por ejemplo, el libro. The book. La casa. The house. O sea, uno o muchos, por ejemplo, el libro. The book. Los libros. The books. Fíjate que siempre el artículo es invariable y esto no cambia nunca. ¿Os habréis dado cuenta que cuando escuchamos a veces a extranjeros hablando español, se confunden todo el tiempo con el artículo? Yo, por ejemplo, sí, me confundí mucho y a veces me sigo confundiendo porque hay que recordar que es masculino, que es femenino, cambiar el artículo y, bueno, en inglés es mucho más fácil. Hay un segundo artículo que llamamos el artículo indeterminado y que conocemos en español como un o una. Por ejemplo, un mapa. A map. Hay un mapa en la pared. There is a map on the wall. Una hora. An hour. Yo estuve allá durante una hora. I was there for an hour. Ah, o sea que... A ver, pero no entiendo la diferencia. ¿Me lo pueden explicar bien? Claro. La regla es muy simple, es muy sencilla. Cuando el sustantivo empieza por vocal, usaremos an, por ejemplo, una artista. An artist. Fijémonos que artista en inglés se dice prácticamente igual que en español y empieza por vocal. Artista. Artist. En este caso usamos an porque artista, que es el nombre, el sustantivo, empieza por vocal. Una artista. An artist. Claro, porque si no sonaría A, 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 la misma A chocaría. Claro, cual. Sería muy difícil de hablar de una forma seguida, rápida, continuada. Fluida. Bien, bien, bien. Exactamente, fluida. Queda súper bien, claro. Ven, amigos, así aprender el inglés es fácil y sencillo. Sí, se nota, se nota. Y más con la facilidad y la claridad que lo explican aquí Susan y Francisco. Sí, por eso le llamamos gramática popular y les invitamos a que nos vuelvan a acompañar en nuestro próximo programa que será mañana a la misma hora, como siempre, en el mismo lugar, aquí en inglesradio.com. Oye, Susan, ¿tú eres casada? Paco. Pórtate bien. Hasta mañana. Vamos. Chau.